Marino Banto Vivo sabroso en el campo con Dios y con mi mujer Cultivando solo yuca pa' podernos sostener Mi mujer compró la tierra, yo soy administrador Y yo le siembro la yuca, soy ella un trabajador No hay yuca siete vecinas, yo lombina o marranera Pero si es nueve vecinas, te engorda de la cadera Ella me dice, negrito, siempre me la yuca aquí Ella estamos en creciente y así es que me gusta a mí Ella me dice, negrito, siempre me la yuca aquí Ella estamos en creciente y así es que me gusta a mí Y en creciente es que le gusta a mi mujer Sale la yuca más grande, compadre Como a mi mujer le gusta la yuca bien fresquecita La pela y le mete el diente y se le traga la lechita A ella le gusta con cola pa' poderse alimentar Y la prefiere derecha por más fácil de pelar Al que le gusta la tierra siempre carga su terrón A ella le gusta sembrar y yo cargo el recatón Ella me dice, negrito, siempre me la yuca aquí Que ella estamos en creciente y así es que me gusta a mí Ella me dice, negrito, siempre me la yuca aquí Ella estamos en creciente y así es que me gusta a mí Como a mi mujer le gusta la yuca bien fresquecita La pela y le mete el diente y se le traga la lechita A ella le gusta con cola pa' poderse alimentar Y la prefiere derecha por más fácil de pelar Al que le gusta la tierra siempre carga su terrón A ella le gusta sembrar y yo cargo el recatón Ella me dice, negrito, siempre me la yuca aquí Ella estamos en creciente y así es que me gusta a mí Ella me dice, negrito, siempre me la yuca aquí Ella estamos en creciente y así es que me gusta a mí Aquí estamos de nuevo en la Fonda del Montañero Mayor Cable Plus Televisión 20 años de programación La Fonda también es Radio 88.1 en el FM Y hoy tenemos invitado súper especial Se trata del cantor picante de las épocas de fin de año La época de sembrina, Nicolás Muñoz Bienvenido nuevamente a su casa Como es Cable Plus Televisión y Red Oriente TV Gracias, mi apreciado Montañera ¿A usted le ha hecho que le diga Montañera? Ay, Dios mío Pues qué bueno ¿Cómo me va a chocar, pues, pues? Sí, a ver, María, pues, pues ¿A usted le ha hecho que le digan el picante de la música? No, como es Leopardo Ah, bueno No, no, que la gente me dice que yo vuelvo a Natilla y Buñuelos Ah, sí, es que caca Ahí hubo una emisión, es que, epa, ahí me vuelve a Natilla y Buñuelos Es que ahora que usted llegó aquí a los estilos de Cable Plus A la gente dijo, ve, llegó Natilla y trajo Canelito Claro Y usted trajo a Marino Bando Qué maricolás, hombre Hombre, muy bien, Alfredo Muy contento de estar por acá de gira por el oriente Para presentarles el nuevo trabajo psicológico de Nicolás Muñoz Que, afortunadamente, gracias a Dios Al público y a los medios de comunicación Se está convirtiendo en uno de los éxitos más importantes para fin de año ¿Y cuál es? Se llama La Rajada La Rajada, ¿no? Un gran éxito, hombre Ya lo hemos escuchado bastante Ahora lo vamos a disfrutar en video Claro que sí Una letra de un gran amigo nuestro Más amigo suyo que mío, pero que compartimos de verdad ese gran talento que es Marino Obando Marino Obando ha sido un gran compositor Ya he tenido la oportunidad de grabarle varios temas Como tales como El Velero, La Yuca, Michir el Mandadero y otro más que en este momento no recuerdo El amor entre frutas Esos títulos, esos títulos son títulos con una segunda intención Como dejándole a la imaginación a los seguidores del público con cierta picardía Sí, a mí me gustan mucho las composiciones de Marino porque es un doble sentido muy bien aplicado Sin ser vulgar el tema, pero es un tema muy directo y que le llega al público Y es un tema que usted tranquilamente puede sentar con su familia, con sus niños a ver el video Porque no es música vulgar Y que da para la imaginación, que no lo dicen todo por su nombre Exactamente Esa es la esencia de un buen tema, de una buena composición Que al menos dé para la imaginación Porque si se lo decían a uno todo, pues no tienen nada Y si no dicen nada tampoco Por ejemplo, este tema peludo no se usa Ya no se usa peludo Ya no se usa peludo, esa es de quién, esa es letra de quién Esa sí es letra mía, claro De Nicolás Muñoz De Nicolás Muñoz Y por qué sí se usa Andrés, mire a qué peludo sí se usa Si se usa peludo Mira que sí Claro que sí Mire a, mire a, peludo sí se usa Sí se usa peludo No, ese es un gran éxito Es un gran éxito y pues no sé a las mujeres por qué les gusta tanto Esta semana que estuve en el parque de Aragüez Teníamos cada artista 45 minutos para cantar allá Y prácticamente la gente no podía irme a ese tema Eh, que ya no se usa peludo Terminaba, cantaba yo otro tema diferente Me tocó cantar dos veces y no, pues ya de ahí para adelante Pero usted tiene otro tema también que es muy pegajoso Que es el hueco Ah, ese es otro éxito también Y en el hueco también se, no se usa peludo Pues A veces se pone peludo a la cosa porque uno baja el hueco Y en este tiempo ya ahora para adelante mucha cogestión Mucha cogestión Entonces se pone peludo a la cosa porque uno metese por allá Pero hablemos de la rajada Bueno Nicolás, la rajada y también usted ya incursiona Pero de hecho usted se inició en esto de la música En el género popular Y ahora vuelve como Como un gran homenaje al recordado dueto de antaño Del género de la música colombiana Con besos y cerezas Sí, a mí desde pequeñito me ha gustado mucho La música popular Mi papá, me acuerdo yo que Ponía en Radio Sultatensa ¿Usted los conoce o no? Pues Sí Es que era un solo radio y no era una banda Y no Radio Sultatensa Emisoras como Sí, como La Voz de Antioquia Radio Sultatensa Emisoras que ya se han ido Han ido extinguiendo Se han ido desapareciendo Pero que dejaron un gran recuerdo en todos los oyentes Eso y ahí ponía en papá Prácticamente no aprendía el radio Y no lo vine desde semana A escuchar a Elba Tantaño La Sónica Ecollazos Silva y Iván Rey Medina Exactamente También es Silva y Villalba Silva y Villalba Y realmente esa música me encanta Porque pues me trae muchos recuerdos Cuando yo primero me inicié como trovador Y como cantante de música popular Nosotros íbamos los serenatorios En Pueblo Rico Jericó Y Andes Zona cafetera Zona Cuando en Emisora del Sur Hicieron un programa De un festival de música parrandera La persona que ganara el festival Tenía derecho a grabar un tema En la ciudad de Medellín Pues yo corrí con suerte Y gané el festival Y ya me dijeron No sé, a usted le queda buena La música parrandera Y ya me diqué Y ahí quedó A la pura parranda Pura parranda Y la trova Porque también la trova Tiene anécdota A mí me da muchos colegas suyos Trovadores Como Tutti Frutti Carriel Carriel también es de Pueblo Rico Carriel es de Jericó De Jericó Hay vecinos Yo me inicié trabajando Con ladrillo Con carriel Con cacao Con cacao Que es de Támesis Y le comento Que últimamente El alacrán es más reciente ¿Cierto? El alacrán sí No lo conozco No, no lo conozco Pero seguro que es un trovador Muy bueno también Que el año pasado Tuve la gran fortuna De hacer un tema Con cacao y carril Que se llama Callate esos orvos Y Marcot Ah, es muy buen tema Muy buen tema Ese salió como ya Finalizando la temporada De fin de año Claro que sí Y Marcotulio Patiño También trova También trova Trova es un excelente Compositor Un gran amigo Y como persona Pues Bueno No, Nicolás Muñoz Yo estoy inquieto Y los televidentes también Para que irrudemos Del video de la rajada Ah, bueno Vamos a disfrutar de este video Otros videos más Porque tenemos una invitación Que ahí la van a ver Para el 2 de noviembre Que es el noveno aniversario De la Fonda del Montañero Mayor Tanto en radio Como en televisión Arribamos A los nueve años Yo digo que El proceso O el periodo de gestación De una linda mujer Es de nueve meses Y nosotros cumplimos ya nueve años De estar haciendo radio Y televisión Sin Constantes Sin interrupciones Oiga, que bonito Y entonces Felicitaciones Nicolás nos acompañó En el octavo Y el que es caballero Repite Y a petición Del público A petición De los oyentes Y los televidentes Nuevamente Si Dios lo permite La Iglesia Santísima Estará el próximo 2 de noviembre Domingo Puente festiva Festivo En la placa Poliportiva del Sango Y con este tema La rajada Ya lo vamos a interpretar también Como gran lanzamiento Como gran lanzamiento Para que prepare No hay brutal de la rajada Composición De este gran Compositor Como el Marino Estaba jugando En la voz de ¿Por qué le dicen a usted El cantor picante? El cantor picante Así me bautizó El famoso Negro Medina ¿Lo conoces? Sí, sí Pero acertó Acertó Yo primero me llamaba Como otro El picantico del suroeste Cuando comencé a grabar También me ponía En los discos Nicolás Muñoz El picantico Hasta que una vez Me dijo el Negro Medina ¿Cuál picantico hombre? Usted es el nuevo Cantor picante De los diciembres Bueno, May Brutal de la rajada Y otros temas más De otros artistas Que nos estarán acompañando El próximo 2 de noviembre En la placa Poliportiva del Sango Iniciamos a las 2 de la tarde Y terminamos a las 4 de la madrugada Es una gran maratón Entre música tropical Popular Y parrandera Y un pali Pues a ver La rajada Papá ¡Epa! A rajar leña Se dijo mija Claro Nico Pero ese palo Está muy duro Para rajar ¡Ánimo Brice! Cuando yo vivía En el campo La leña Había que rajar Y la niña Del servicio Siempre me salía A ayudar Como me ayudaba Tanto Yo le regalé Una laja Pero siempre me decía Cargue usted el palo Y mamá la raga Tu mamá Que era tan guapa Y mucho Nos visitaba A rajar también La leña La vieja Nos ayudaba A rajar también La leña La vieja Nos ayudaba Mamá me la raja A mí Mamá me raja La leña Aunque soy la del servicio De ese palo Soy la dueña Mamá me la raja Mamá me la raja Mamá me raja La leña Aunque soy la del servicio De ese palo Soy la dueña Marino Marino Aquí es sobando O rajando Leña Mijo Marino Ni raja Ni presta La hacha Se volvió Desobediente Y me contestaba Sí Yo no le rajo La leña Mamá me la raja A mí La niña Un día Me dijo Tenga leña De ventaja Y bien Por la mañanita Y en el patio Mamá la raja Le dije Yo tengo hambre Y me contestó Enseguida Mamá me la raja Ahora Y ahí si le hago La comida Mamá me la raja Ahora Y ahí si le hago La comida Mamá me la raja A mí Mamá me raja La leña Aunque soy la del servicio De ese palo Soy la dueña Mamá me la raja A mí Mamá me raja La leña Aunque soy la del servicio De ese palo Soy la dueña Pero qué sabor León pedolla Vamos pa' Jericó Pues sí Opa Pero qué raja La malvuela Si le parece Lalo La niña Un día Me dijo Tenga leña De ventaja Y bien Por la mañanita Y en el patio Mamá la raja Le dije Yo tengo hambre Y me contestó Enseguida Mamá me la raja Ahora Y ahí si le hago Hago la comida Mamá me la raja A mí Mamá me raja La leña Aunque soy la del servicio De ese palo Soy la dueña Mamá me la raja A mí Mamá me raja La leña Aunque soy la del servicio De ese palo Soy la dueña Te amo Si estás conmigo No me importa nada Solo estar contigo Una mirada de tus lindos ojos Me acaricia el alma Y me deja rendido a tus pies Te amo Eres lo único que necesito Para estar tranquilo Cuando me abrazas Se me olvida todo Y me siento vivo Cuando estás conmigo Ayer Mientras dormías Me acerqué en silencio Y de rodillas Y gracias al cielo Voltarme a un ángel Como tú Y tomé tu mano Y te besé en la frente Y lloré de alegría Porque solo al verte Me sentí en el cielo Sé que algo bueno Debí hacer en otra vida Para merecerte Y tomé tu mano Y la cubrí en mis manos Y te dije al oído Mil veces Te amo Que voy a vivir Solo para quererte Que estaré contigo Mi amor Para siempre Mi amor Para siempre Ayer Mientras dormías Me acerqué en silencio Y de rodillas Y gracias al cielo Voltarme a un ángel Como tú Y tomé tu mano Y te besé en la frente Y lloré de alegría Porque solo al verte Me sentí en el cielo Sé que algo bueno Debí hacer en otra vida Para merecerte Y tomé tu mano Y la cubrí en mis manos Y te dije al oído Mil veces Te amo Que voy a vivir Solo para quererte Que estaré contigo Mi amor Para siempre Mi amor Para siempre Para siempre Mi amor Se prendió la fiesta Festival Tropical Popular Y parrandero Noveno aniversario La fonda Del montañero mayor Radio Y televisión Leo Rodríguez Quiero saber Todo de ti El nuevo Revelación Dicen muchos Que el dinero Es todo Horacio Grisales El boquiabierto De Santa Elena De Santa Elena Jorge Grajales Escalera Es tarde ya Para pensar Las Abandonadas Daño y medio llevo ya Nicolás Muñoz Esta noche Me voy a palantear Uriel Hernández El Chalán Los auténticos caballeros El Bobo del Carmen Que no le pase Que no le pase Gisela Franco Chalo Dubán Marín El Potrillo Eider González Yo soy el último arriero Wilmar Gómez Amistades peligrosas Domingo 2 de noviembre Placa Polideportiva El Sango A partir de las 2 de la tarde Apoyan Cable Plus Televisión Y Guarnestéreo Patrocinan Triples y Molduras Guarne Distrimaz del Oriente Estadero El Tambo Variedades Estefany Multia Barrotes Del Pacífico Distribuidora Barbecue Parrilla Bar Inder Guarne Ferretería H&B Casino La Chepa Diego Mauricio Grisales Llantas JJ Café Medellín Muebles F&M Arquitectos y asociados Transguarne Asoves El Rebatón A gozar se dijo ¡Opa le puedes saber! Llegó al municipio de Guarne Plaza Oferta Precios sin competencia Económicos Y con la mejor calidad Somos importadores Y fabricantes Chaquetas Blusas Leggings Top Cacheteros Jeans Y pijama para niños Estamos ubicados En la calle 50 Número 5152 Teléfono 551-6186 Plaza Oferta Precios sin competencia La Granja del Constructor Con todo el material de playa Material para la construcción Hierro, adobe, cemento, pintura Tenemos el servicio En alquiler de equipos Para la construcción Tacos metálicos Serchas, andamios Y mucho más La Granja del Constructor Estamos en la autopista Medellín Bogotá Segunda entrada Guarne Teléfono 551-0378 Y en el casco urbano No te cobramos el flete Con la Granja del Constructor Lo mejor en precios y medidas Sabes que mucho te quiero Sabes que mucho te amo Y que lo que más deseo Es tenerte aquí a mi lado Si llevo aquí en mi pensamiento Y eso no me había pasado Tengo un corazón muy tierno Que hoy se siente enamorado Y es que el amor A mi vida nunca había llegado Y es que ya tengo un motivo Una ilusión Que ha llenado de energía el corazón Y es que hoy siento Que te quiero y que te amo Por eso quiero que seas solo para mí Y tu amor yo no lo quiero compartir Porque eres tú Ese que me hace feliz Que lindo es cuando uno quiere Y siente que es correspondida Tristezas y malos recuerdos Todo eso se te olvida El amor que por ti yo siento Es algo que yo no sentía Contigo todo es tan bello Y eres toda mi alegría Y es que el amor A mi vida nunca había llegado Y es que ya tengo un motivo Una ilusión Que ha llenado de energía el corazón Y es que hoy siento Que te quiero y que te amo Por eso quiero que seas solo para mí Y tu amor yo no lo quiero compartir Porque eres tú Ese que me hace feliz Y es que el amor A mi vida nunca había llegado Y es que ya tengo un motivo Una ilusión Que ha llenado de energía el corazón Y es que hoy siento Que te quiero y que te amo Por eso quiero que seas solo para mí Y tu amor yo no lo quiero compartir Porque eres tú Ese que me hace feliz Cuando se acaba el amor También se pierde el respeto No es tan fácil continuar Si hay un amor de por medio Que te da la felicidad Y en tu hogar solo encuentras desprecio Si ya todo se acabó Solo tú eres la culpable Por no valorar mi amor Ni lo que yo supe darte Nunca pensaste que a mí Tus desprecios iban a cansarme Si tardaba un poquito en llegar Te encontrabas llevada del diablo Si temprano podías regresar Ay carajo ¿De dónde te echaron? Mientras mi amante me dice ¿Cómo estás? Y con un beso me aprisiona Entre sus brazos Mientras mi amante me dice ¿Cómo estás? Y con un beso me aprisiona Entre sus brazos Si te canso mi querer ¿Por qué vienes a buscarme? Hoy que caes en razón Ya es demasiado tarde Mi amor por ti no murió Simplemente tú lo mataste Tan solo de aquel ayer Cuando mi amor Cuando mi amor era de fuego Tú lo apagaste mujer Y ahora muere hasta el recuerdo Porque tan solo no más Son cenizas que lleva el viento Si tardaba un poquito en llegar Si tardaba un poquito en llegar Te encontrabas llevada del diablo Si temprano podías regresar Ay carajo ¿De dónde te echaron? Mientras mi amante me dice ¿Cómo estás? Y con un beso me aprisiona Entre sus brazos Mientras mi amante me dice ¿Cómo estás? Y con un beso me aprisiona Entre sus brazos Mientras mi amante me dice Y ese coro también muy bueno Y el coro muy bueno Con mi compañera Brice Ojalá de pronto la pudiéramos tener En este festival Pero ella Pero tenemos a Angélica Traemos a Angélica María Hay un tema que dice Que es que Angélica Cuando te lo ambo Ah pues también canta muy bacán Canto Hay que canta Nicolás Nicolás tiene el arte De cantar música Por eso es el cantor picante Pero canta también música popular Por ejemplo Acapella Besos y Cereza ¿Cómo dice? Porque van los televidentes Y hay muchos seguidores Del reto de antaño Muchos televidentes Van a escuchar el tono de él Acapella Besos y Cerezas El que grabó ya Eso Este tema Pues ya hace dos meses Lo estamos promocionando Y afortunadamente Pues ha sido De una aceptación Y próximamente en video Sí Estamos buscando Tanto que si hay alguna pelada Acá de Guarre Que se apunte Para hacer el video De modelo Todavía no hemos conseguido La modelo Estamos Aquí tenemos compañeras Muy hermosas En cable plus televisión Hay que traslarle la propuesta Lo que sí hay que decir Directamente Es que hay escena de beso Lógicamente Claro Entonces la que se La que quiera apuntar Con este tono de monos A ver si se entusiasman A ver Como dice Cerezas Una introducción No hay quien pueda Resistirse a dar un beso Porque el hombre enamorado Pierde el sexo Si le dice con amor Vida mía por favor Bésame que tus besitos Son de amor Pero allá hay una candidata Pues para Mírelo bien Hay escena de besos Para grabar el video De besos y seres El dueto de antaño Y este tema ¿Cuál es el compositor? ¿De pronto de acuerdo o no? No Este tema es mexicano Es un compositor mexicano Mexicano Entonces estamos buscando La modelo La que esté realmente interesada Pues se comunica con los montañeros Y el montañero Yo le he trasladado la inquietud El montañero va a ser el Pero yo le hago el casting Ah claro ¿Cómo? O cayó en cuento Y luego el casting Ay, ay, ay ¿Y qué otros proyectos fuera De grabar por música Por bandera Música popular Por ahí tenía usted también Un corrido El corrido norteño Que llama Con los crespos hechos Con los crespos hechos También bueno Un corrido norteño Nicolás Todas las recetas También Nicolás Interpreta música tropical ¿O no? Pero si yo esto Ya tengo la pista lista De un tema que llama Prisionero de tus brazos Que es una ranchera Es una ranchera De don Antonio Aguilar Y también le cantan Los tupamaros Los tupamaros Y también está Lady Cata Exacto La relación Ese tema lo vamos a hacer En tropical también Ah, qué bueno Es que Nicolás Aquí hay de todo De todo Menos plata También También hay Ah, pero Nicolás Ahora sí Yo lo estimo bastante Es que Nicolás Bueno, Nicolás Vamos a disfrutar De más videos Pero antes Qué bueno A todos los televidentes ¿Cómo seguimos A Nicolás Muñoz A través de las redes sociales? Bueno, pues En Facebook Nicolás Muñoz Velásquez ¿Cuántos face tiene? Dos Dos Uno personal Y el otro Pues sí es el artístico Donde publico Todas las fotos Fotos Vídeos Promociones De presentaciones De giras Claro Ese es el artístico Y el Y en YouTube Y en YouTube Videos de Nicolás Muñoz Ya aparecen Ahí aparecen Ahí aparecen Desde la yuca Hasta la rajada Ahí está la yuca Grande o pequeña Grande, sí Y la rajada Fue la leña Es que no malinterprete La leña Oiga, no, no Ya aparecen Apenas rajando leña Ah, bueno Ya vieron el video Vamos a disfrutar De más videos De Nicolás Muñoz La hija Dora Le recomiendo uno Mi apreciado Montañero La hija Dora Y la mamá Dora Ah, ¿cómo así? Claro Y compré una lavadora ¿No? No, se trata de esto Estaba yo en Copacabana Haciendo el video De liberación femenina Sí, sí Cuando había una niña Con una faldita Cortiquitica Blanca Un delantal Esa era Dorita Dora 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 Ay, mami, vea Le presento a Nicolás Muñoz Cuando la señora también Dice que Ah, mucho gusto, Dora Y ah, ¿cómo así? La hija Dora Y la mamá Dora Ah, sí Y ahí salió el tema Tocallas, pues Tocallas La hija Dora Y la mamá ¿Cómo es? ¿Cómo le dijo usted? La hija Dora Y la mamá Dora Y la mamá Dora Vamos a disfrutar de este video Vamos a disfrutar de este video Para que vean que no hay nada malo ¿La hija qué? La hija Dora Y la mamá Dora Dora No, no Dorita y Dora Dorita y Dora Y la No, no hay brutal Y ya arreglamos con Nicolás Muñoz El cantor picante En las épocas decembrinas De fin de año Un gran artista Orgullo De Pueblo Rico Y de Antioquia entera Para todo el mundo Puedes Y qué vamos a hacer Pues Puedes Y Ave María Con una mamá así ¿Para qué juguetes? Oiga ¿Cómo se llama tu mamá? Dora ¿Y usted? Dora O sea que La hija Dora Y la mamá Dora No jodas ¿Qué pasará con los niños Que tengo en mi vecindad? Siempre le ponen el nombre Del papá o de la mamá A la vuelta de mi casa Yo conozco una señora Que un día bautizo a su hija Y como ella la puso Dora Que un día bautizo a su hija Y como ella la puso Dora La hija Dora y la mamá Dora La hija Dora y la mamá Dora Porque a la niña un día le pusieron El mismo nombre de la señora La hija Dora La hija Dora y la mamá Dora La hija Dora y la mamá Dora Porque a la niña un día le pusieron El mismo nombre de la señora ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con la niña Dora No, yo necesito a la mamá Dora Existiendo tantos nombres Porque habrá que repetirnos Como llaman a los padres Así ponen a los hijos Qué cantidad de problemas Ha tenido esa señora Por haber puesto a su hija El mismo nombre de Dora Por haber puesto a su hija El mismo nombre de Dora La hija Dora y la mamá Dora La hija Dora y la mamá Dora Porque a la niña un día le pusieron El mismo nombre de la señora La hija Dora y la mamá Dora La hija Dora y la mamá Dora Porque a la niña un día le pusieron El mismo nombre de la señora Esos nombres repetidos se prestan pa' confusiones Mis cosas han ocurrido en distintas ocasiones Cuando llaman a la casa Cuando llaman a la casa y contestan La hija Dora y la mamá Dora Le dicen por favor niña Páseme a la mamá Dora Le dicen por favor niña Páseme a la mamá Dora La hija Dora y la mamá Dora La hija Dora y la mamá Dora Porque a la niña un día le pusieron El mismo nombre de la señora La hija Dora y la mamá Dora La hija Dora y la mamá Dora Porque a la niña un día le pusieron El mismo nombre de la señora Porque a la niña un día le pusieron El mismo nombre de la señora Mira qué moño tan hermoso tiene esa negra Esto es pa' regalito, ¿no? Eso, Montalvo ¡Oye! Negrita linda la me se moño Negrita linda de sí que sí Deme ese moño que soy tu dueño Negrita linda de sí que sí Cuando caminas por la vereda Siempre lo traes muy mojadito Y a mí me pones hasta nervioso Quiero tocarlo bien suavecito Yo me desvelo de noche y de día Con tal de siempre mirarte el moño Porque tú no me das alegría Ay, no me digas que ya voy, Toño Yo sé que tú estás cansadita Porque yo me vuelvo un sirirí Porque no dejas que te toque el moño Negrita linda de sí que sí Yo sé que tú estás cansadita Porque yo me vuelvo un sirirí Porque no dejas que te toque el moño Negrita linda de sí que sí Pedro Pablo Saldarriaga No se vaya ya ramachete Porque si se acaba con el moño Cuando tú vas a la peluquería Traes el moño muy apretado Te brilla mucho cuando es de día Porque siempre lo traes mojado Un sirirí Un sirirí Negrita linda de sí que sí Un sirirí Un sirirí Quiero todo ese moño pa' mí Yo me desvelo de noche y de día Con tal de siempre mirarte el moño Porque tú no me das alegría Ay, no me digas que ya voy, Toño Yo sé que tú estás cansadita Porque yo me vuelvo un sirirí Porque no dejas que te toque el moño Negrita linda de sí que sí Yo sé que tú estás cansadita Porque yo me vuelvo un sirirí Porque no dejas que te toque el moño Negrita linda de sí que sí Yo sé que tú estás cansadita Porque yo me vuelvo un sirirí Porque no dejas que te toque el moño Negrita linda de sí que sí Yo sé que tú estás cansadita Porque yo me vuelvo un sirirí Porque no dejas que te toque el moño Negrita linda de sí que sí Se prendió la fiesta Festival tropical, popular y parrandero Noveno aniversario La fonda del montañero mayor Radio y televisión Leo Rodríguez Quiero saber todo de ti El nuevo revelación Dicen muchos que el dinero es todo Horacio Grisales El boquiabierto Jorge Grajales Escalera Las abandonadas Nicolás Muñoz Uriel Hernández El Chalán Los auténticos caballeros El bobo del Carmen Gisela Franco Chalo Dubán Marín El Potrillo Eider González Yo soy el último arriero Wilmar Gómez Amistades peligrosas Domingo 2 de noviembre Placa Polideportiva El Sango A partir de las 2 de la tarde Apoyan Cable Plus Televisión Y Guarne Estéreo Patrocinan Triples y Molduras Guarne Distrimas del Oriente Estadero El Tambo Variedades Estefany Multia Barrotes Del Pacífico Distribuidora Barbecue Parrilla Bar Inder Guarne Perretería H&B Casino La Chepa Diego Mauricio Grisales Llantas JJ Café Medellín Muebles F&M Arquitectos y asociados Transguarne Asoves El Rebatón Quiero saber si tú me quieres A gozarse dijo Upale pues a ver Llegó al municipio de Guarne Plaza oferta Precios sin competencia Económicos Y con la mejor calidad Somos importadores y fabricantes Chaquetas Blusas Leggings Top Cacheteros Jeans Y pijama para niños Estamos ubicados En la calle 50 Número 5152 Teléfono 551-6186 Plaza oferta Precios Sin competencia La Granja del Constructor Con todo el material de playa Material para la construcción Hierro, adobe, cemento, pintura Tenemos el servicio En alquiler de equipos Para la construcción Tacos metálicos Serchas, andamios Y mucho más La Granja del Constructor Estamos en la autopista Medellín Bogotá Segunda entrada Guarne Teléfono 551-0378 Y en el casco urbano No te cobramos el flete Con la Granja del Constructor Lo mejor en precios y medidas Adiós camino del agua Que de mi vida cruzó Buscando la fuente Que tú le negaras Cariño malo Que te perdone Dios El frío del olvido Tu flor marchito Para que cuando cantaras Mi locura Mataras mi amor Pero el paso de la vida Al fin me enseñó Que cuando se quiere una ingrata Cosechamos penas y dolor Que cuando se quiere una ingrata Cosechamos penas y dolor Pero sé que te quiero Pero sé que te amo Que no puedes arrancarme de tu corazón Que las penas me matan Que el invierno es muy frío Que un beso tuyo sería mi salvación Amor Adiós camino del agua Que el de mi vida cruzó Buscando la fuente que tú le negaras Cariño malo que te perdone Dios El frío del olvido De un flor marchito Para que cuando cantaras Ni locura matarás mi amor Pero el paso de la vida Al fin me enseñó Que cuando se quiere una ingrata Cosechamos penas y dolor Que cuando se quiere una ingrata Cosechamos penas y dolor Pero sé que te quiero Pero sé que te amo Que no puedes arrancarme de tu corazón Que mi amor no renuncia A tenerte algún día Bajo el cielo estrellado De mi loca pasión Amor Y el Pereira Boncada Y la Super Banda ¡Qué dolor! Nos disfruta aquí con Nicolás Muñoz Velázquez Hombre Nicolás Hombre que se va el tiempo volando Un día menos el programa Los videos muy buenos Lo bueno no dura No dura Le encantó este ¿Cómo es? La hijadora ¿Le gustó? ¿Pero cuál le gustaba más? ¿La hijadora o la mamadora? ¿Cuál le gustaba más? No, todas dos son simpáticas Para decir la verdad Todas dos Las tocallas La mamadora va a estar acá en el evento El 2 de noviembre El 2 de noviembre Ahí va a estar la mamadora La mona que es el papel ahí de la Angélica Angélica La que es el papel de mamadora ¿A usted gustó Angélica? Oigan a este No, sino que ella canta bien Tiene un Es que qué mentira tan Qué valto Cómo me va a usar testicierto Nicolás Si de pronto Alguien quiere contratarlo Para que vaya a cantar este tema De la hijadora y la mamadora ¿A qué no me lo pueden llamar? Claro que sí, hombre Muchas gracias Me pueden llamar al 312-781-6486 Y podemos dar un fijo, ¿no? Y un fijo 512 Perdón 521-1712 12 521-1712 521-1712 Y la línea de celular Tiene varios números de celular Pero debemos uno Uno solo Porque la gente no se enrede mucho 312-781-6486 Todavía hay muchas fechas disponibles Para esta temporada Apenas está empezando Está iniciando Tenemos un grupo espectacular Con todos los instrumentos en vivo Nada de secuencias Una niña muy bonita En escena en escena Y música variada No solo parranda Tiene otro tropical Popular Y parrandera Y parrandera Y si de pronto No anotaron bien Los contactos Me llaman a mí Aquí a Cable Plus Televisión O 88.1 O al 313-783-2907 Que yo le recuerdo Los números de Nicolás Muñoz Velázquez Bueno, Nicolás Llegamos ya pues Al final de este gran especial Con usted Que es un gran invitado Siempre Y de verdad Que yo Como dicen mucha gente Yo me quito el sombrero Porque ustedes De la generación De los intérpretes De la música parrandera De los buenos Que quedan Sin discriminar Y sin comparar Dicho por muchos Porque se van yendo Muchos, muchos Intérpretes de la música parrandera Por ejemplo Otavio Mesa Gildardo Montoya Por ejemplo Ahora me dicen Que Libardo Libardo Álvarez De Tabano También Gilberto Libardo Álvarez ¿Es el intérprete El jardinero también? No, no, no El jardinero es Leónel Ospina Leónel Ospina Pero son muy similares Son muy similares Claro Y ahora pues Tenemos En esta nueva En esta generación No me nos queda Nicolás Gracias a Dios Muy joven No le pasan los años También tenemos Solo la luz Solo la luz Como las tejas A él le gusta mucho Ir a Al tobogán Pues A Cochevane No me tiene Nicolásito Hombre A usted se pone El sombrero Pues porque No, no Usted todavía Tiene muy buen Muy buen casco No, lo que pasa Es que ya me quito El sombrero Ante este gran intérprete Que es cantante Y es trovero Ah, muchas gracias Hombre Mañana lo invito A almorzar Pero no me va a invitar A comer De lo que me invitó La otra vez Nicolás Muchos éxitos Y si Dios lo permite Santísima Nos topamos Como decía Nuestra ría Nos topamos El 2 de noviembre En el 9º aniversario Está me apoyando Y despidámonos Y despidámonos Con un tema Espectacular Que le ha gustado Mucho tanto A las mujeres Como a los caballeros Se llama La liberación femenina La liberación femenina Y Michin Digamos otra vez Un pa' le pues a ver Un pa' le pues a ver Hasta después Se prendió la fiesta Tarde ya Para pensar Las abandonadas Año y medio llevo ya Nicolás Muñoz Esta noche Me voy a parantear Uriel Hernández El Chalán Los auténticos caballeros El Bobo del Carmen Que no le pase Que no le pase Gisela Franco Chalo Dubán Marín El Potrillo Eider González Yo soy el último arriero Wilmar Gómez Amistades peligrosas Domingo 2 de noviembre Placa Polideportiva El Sango A partir de las 2 de la tarde Apoyan Cable Plus Televisión Y Guarn Estéreo Patrocinan Triples y Molduras Guarne Distrimas del Oriente Estadero El Tambo Variedades Estefany Multia Barrote Del Pacífico Distribuidora Barbecue Barrilla Bar Inder Guarne Ferretería H&B Casino La Chepa Diego Mauricio Grisales Llantas JJ Café Medellín Muebles F&M Arquitectos y asociados Transguarne Asoves El Rebatón A gozarse dijo ¡Opa le puedes saber! Llegó al municipio de Guarne Plaza Oferta Precios sin competencia Económicos Y con la mejor calidad Somos importadores Y fabricantes Chaquetas Blusas Leggings Top Cacheteros Jeans Y pijama para niños Estamos ubicados En la calle 50 Número 51 Teléfono 551-6186 Plaza Oferta Precios sin competencia La Granja del Constructor Con todo el material de playa Material para la construcción Hierro, adobe, cemento, pintura Tenemos el servicio En alquiler de equipos Para la construcción Tacos metálicos Serchas, andamios Y mucho más La Granja del Constructor Estamos en la autopista Medellín Bogotá Segunda entrada Guarne Teléfono 551-0378 Y en el casco urbano No te cobramos el flete Con la Granja del Constructor Lo mejor en Precios y Medidas Nos jodieron compadrito Con la liberación femenina Voy de rumba mi amorcito Arregló usted la cocina Sí, como yo Ajay Yo con tanta cantaleta Pensé dejar mi mujer Pero me tocó achantarme Y no volver a beber Yo con tanta cantaleta Pensé dejar mi mujer Pero me tocó achantarme Y no volver a beber Eh, Ave María, mi hijita Son las cinco de la mañana ¿Usted por qué no había llegado? ¡Ja! Y yo qué afán pa' vivir Cien años Fue que estuve en una junta Hablando a cachón quitado ¿Qué juntas ni chocho cuartos? Esa no viene conmigo Esa no viene conmigo Estarías en una junta Pero en una junta de ombligos Y huele esa jabón chiquito Mi hijita Eso está muy raro Y usted se va a ser el santo Si conoces el olor Es que usted también le ha anuntado Ahora sí está pillada Un condón en su cartera Mi hijita por Dios ¿Qué es eso? Y usted cree que yo soy boba Es que ando preparada Porque el asunto se pone tieso Dígame la verdad, mija ¿Usted por qué vino tan demorada? ¿Cómo que tan demorada? Es que yo vengo del color que quiera Y a la hora menos pensada Vesta grosera Venís como muy entonada Estuvo bueno el programa Ah, no pregunte más bobadas Y tráigame la pijama ¿Y pa' qué pijama, mija? Venga, yo le calmo el guayabo No ve que vengo de Robledo Por allá me lo calmaron Ya me engañaste, mijita Comprobarlo fue sencillo ¡Ay, fue madre! En vez de tanga Me puso los cachoncillos Yo con tanta cantaleta Pensé dejar mi mujer Pero me tocó achantarme Y no volver a beber Yo con tanta cantaleta Pensé dejar mi mujer Pero me tocó achantarme Y no volver a beber Eh, pero vean la hora Que si esta vieja sin aparecer ¿Con quién me estará poniendo los cuernos? ¡Ah, llegué! Eh, pero ¿cuáles cuernos? Si ir con ustedes es un drama ¡Drama! ¡Agáchese, mija! ¡Ja! Dígame que hago, mijita Los fríjoles están pegando Eh, pues déjelos que se maten Que yo me estoy maquillando Oiga, mijita Si no tenemos sirvienta ¿Usted por qué no aprende a hacer de comer? Si, y usted por qué no aprende a hacer el amor Sabiendo que no tenemos chofer Y a mí me gusta su nombre bien berraco Y de pelotas Y no me enchece esos ojos Que no te va a echar gotas Pero no ve por mi hijita Que ahora Mientras montaba el sartén Me voló manteca a un ojo Y como que no la veo bien Por eso la miro así No sigas de contestón De grosero ni alivoso Porque te quiero esta escoba Y te pongo a arrer con el bozo ¿Y por qué tenés la piel rojo en el cuello? ¿Ahora con quién me engañaste? Pero ¿con quién la voy a engañar Si no salgo de la cocina? No ve que eso es salsa de tomate ¿Y por qué estás lagrimeando? ¿Lloras por alguna polla? Pero no ve pues, mijita Que estoy picando cebolla Y compre mi otro delantal Que este ya está muy malito Claro que te lo voy a comprar Bien hermoso Rosadito No, yo ya no aguanto más esta fiera Yo me voy a divorciar Ahí les dejo esta pantera Para que la quiera domar Chao Oiga, pero ¿por qué se va a ir? Deje de ser tan flojito Venga, calénteme el agua Para que me dañe el chiquito Venga pues Yo con tanta cantaleta Pensé dejar mi mujer Pero me tocó achandarme Y no volver a beber Yo con tanta cantaleta Pensé dejar mi mujer Pero me tocó achandarme Y no volver a beber No volver a beber Aún en la noche Gracias por ver el video.